Hola a toda la comunidad de Por Privé, soy Luis Covarrubias, entrenador de CrossFit y hoy vamos a ver un movimiento muy bueno para activación de abdomen, se llama HOLO es un ejercicio, normalmente lo vamos a hacer isométrico y tiene algunas variaciones para empezar voy a ir boca arriba, estando en el piso voy a activar mi abdomen siempre voy a tener que tener el abdomen activado, para esto flexiono mi espalda imagínense cuando estoy acostado hay un pequeño arco en mi espalda es como si lo quisiera tapar todo, tapo ese círculo, activo bien mi abdomen desde esta posición extiendo piernas y llevo mis brazos atrás voy a mantener esta posición activando siempre bien mi abdomen si lo quiero hacer un poquito más complicado podemos hacer HOLO ROCKS para esto, mantengo mi posición y voy adelante y atrás me voy a columpear, manteniendo esa posición, en dado caso que no me salga lo podemos hacer más sencillo, voy boca arriba, activo mi abdomen, extiendo piernas y puedo mantener mis brazos abajo, esto lo va a hacer un poquito más sencillo o puedo flexionar una pierna y la otra, ir alternando mis piernas o incluso flexionar las dos piernas, pero siempre manteniendo mi abdomen activado muy buen ejercicio para personas que vienen saliendo de alguna lesión y quieren fortalecer el abdomen sin ningún riesgo de lesión